Lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo mismo, que el mundo se acaba en el horizonte, o sea que el mundo nunca se acaba y uno siempre espera demasiado. Primero espera que todo lo que está esperando le llegue un día en un barco y cuando se da cuenta de que nada va a llegar entiende que tiene que salir a buscarlo. Yo odiaba mi ciudad porque era bellísima y también feísima y yo estaba en el medio. El medio era el peor lugar para estar, casi nadie salía del medio, en el medio vivía la gente insalvable. Allí no será tan pobre como para resignarse a ser pobre para siempre, entonces la vida se gastaba en el intento de escalar y redimirse. Cuando todos los intentos fallaban, era lo que solía pasar, desaparecía la autoconciencia y en ese punto ya todo estaba perdido. Mi familia por ejemplo no tenía autoconciencia, tenían fórmulas para evadirse, para mirarlo todo desde arriba por allá lejos en su pedestal de humo y por lo general lo conseguían. Mi papá era un señor bastante inútil, se la pasaba todo el día tratando de resolver cosas insignificantes que a él le parecían importantísimas para que el mundo siguiera su curso, cosas como hacer rendir más el par de taxis que teníamos y vigilar que los choferes no le estuvieran robando, pero siempre le robaban. Su amigo Félix, que manejaba la furgoneta de una farmacia, le venía con las quejas. Por allá había el muérgano que te maneja el taxi, ¿por dónde? Por la Santander, gastando rueda con una putica. Mi papá echaba y contrataba choferes cada día de por medio y eso le servía, uno, para sentirse poderoso, dos, para no pensar en nada más.